Seguimos en el aire de Radio Buenos Aires AM 1350 compartiendo este semáforo con el detalle de lo que sucede en el país y el mundo y también cada tanto dándonos espacio para analizar la realidad. Y en el análisis necesitamos voces experimentadas, voces que saben que generalmente escasean esos espacios de análisis. Pero la cuestión pasa por la economía en este segmento. Vamos a escuchar la voz del Centro de Estudios Ispeci sobre lo que tiene que ver o lo que sucede con las reservas. Aunque se liquide toda la cosecha gruesa, ya no alcanzan las divisas para liberar el cepo. Lo advierten desde Isepsi. Nosotros estamos en comunicación con el licenciado en Economía e Integrante de Isepsi, Rubén Ciani. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Darío Fregoli, Laura Kerman y Fabián López te saludan. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias por atendernos. Además, permítame hacerle un asterisco a su informe. La cosecha, el nivel de liquidación ha sido muy escaso, muy por debajo de lo que efectivamente se ha cosechado. Son dos cosas que tiene que llamar la atención de la gestión económica, ¿no? Porque, bueno, a la escasez de liquidación potencial se le agrega este tema de, bueno, no liquidaron mucho. No. Bueno, a ver. Nosotros realmente con ustedes hemos hablado mucho con el Isepsi, así que agradezco que siempre lo tengan en cuenta, en primer lugar. Y, como sabés, nosotros abordamos varios temas, ¿no? Es que nos especializamos en uno, porque el instituto termina siendo un instituto que tiene una fuerte orientación política, vinculada con las ayudas sociales, etc. Entonces, trata de estar en el debate cotidiano, en el debate coyuntural, sería más claro. Bueno, en primera medida, aparte que hemos hecho este trabajo más profundo. En este caso, nos movió a abordar el tema, y yo te lo diría en términos cuasi económicos, porque parecía en todas las discusiones, en todos los comentarios, que la liquidación de la cosecha era como dólares, y ahí nos acordábamos de Adán Esmey, que lo ha puesto en boga al presidente, cuando decía, cae maná del cielo. Entonces, parecía que la liquidación de la cosecha era maná del cielo. Entonces, nuestra idea era poner en números eso, independientemente de si los productores se la guardan o no se la guardan. Es decir, en un marco claramente teórico. Y técnico, ¿no? Más que teórico. Y bueno, y analizar qué es lo que se necesita para levantar el cepo, cuál es la composición de nuestro balance de pago, que ya nosotros habíamos hecho un trabajo en general, suele enfocarse el tema este en el intercambio comercial, el resultado de la exportación y menos importaciones, pero Argentina tiene una cuenta corriente que implica fletes, viajes al exterior, etcétera, que es pesada y que de alguna razón eran los dólares. Con lo cual, nosotros habíamos hecho un trabajo hace varios meses que veíamos que el total del intercambio comercial debía tener un saldo de 10.000 millones de dólares, que es un saldo alto. Fíjense que exportamos, en lo mejor de los casos, 70.000. Deberíamos importar 60.000, ¿no? Para tener 10.000. Y a partir de eso teníamos un desahogo en la cuenta corriente. No sé si se entiende. A partir de eso acumulábamos reservas. Y yo creo que esos datos se están viendo ahora. Por ejemplo, el gobierno dice, bueno, yo compré 16.000 millones de dólares de divisas desde que asumí, ¿no? Pero las reservas presionan en 7.000. Entonces, se quiere decir que cada dos dólares que yo compré, uno solo lo pude guardar. Ese es un primer dato para analizar bien cómo acumula reservas, cómo se acumula reserva en este país. El segundo, que ese era el clave, dice, bueno, ¿qué es la liquidación de la cosecha? En un momento todos los productores salen corriendo y venden todos sus granos y entran dólares que hay que correrse del Banco Central porque se inunda de dólares, por más que no haya dólares, a pesar de lo que piensa Burrich. No haya dólares fijos en el Banco Central. Entonces, ¿qué es? Y bueno, nos damos cuenta que no es tan así. Que la Argentina, la liquidación de la cosecha, tiene una estacionalidad, independientemente de este momento que yo empecé, tiene una estacionalidad baja. Que, por ejemplo, en el segundo y tercer trimestre, que es cuando se cosecha la soja, y se cosecha el maíz, que son los productos que más volumen tienen en la cosecha total de grano en el país, en el segundo entra el 60% del total liquidado del año. No es que entra el 90%, no sé si soy claro. Sí, 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 sí. Digamos, hay una estacionalidad baja. Entonces, digamos, lo que tenemos realmente, más que vino a la guinaldo, lo que tenemos es, digamos, subió un poquito el ingreso, ¿no es cierto? Esos son dos datos sobre lo que operamos. Entonces empezamos a hacer algunos supuestos técnicos y decir, bueno, ¿cuál es el lugar que al gobierno... Tomamos abril-septiembre, que coincide con la liquidación alta de la cosecha, y además coincide con las aspiraciones del gobierno de abril-sepo. Entonces dijimos, bueno, ¿cuánto necesitan para el cepo? En abril nosotros calculamos que, tomando los datos, a Esper, Esper dijo que con 5.000 millones de dólares libres abrió el cepo, y EcoGo, y muchas constructoras muy buenas decían en abril, que decían que necesitaban alrededor de 2.000 millones de dólares para llegar a tener los dólares libres. Con lo cual, en abril, al abrir el cepo, tomando estos dos supuestos, el supuesto Esper y el cálculo Cobo, teníamos que tener 35.000 millones de dólares. Teníamos que acumular 35.000 millones de dólares. Ahora tenemos 29.000, digamos, una cosa así. Entonces eso lo tomamos como dato, que teníamos que acumular 7.000 millones. Y dijimos, bueno, ¿cuál es el único lugar donde el gobierno no puede operar? Es decir, que dice, esto me tiene que salir así. Y bueno, es la cosecha, y son los organismos internacionales de crédito. A la cosecha me entra, y a los organismos me tengo que pagar. Y además hay un dato que todo el mundo lo pasa por encima acá, que son los fletes. Y ahora vamos a hacer una cosa histórica. Yo soy un señor grande, como diría. Digamos, cuando se eliminó ELMA, empresa de línea marítima del Estado, yo no sé si el mercado de fletes cambió o qué sé yo, pero, digamos, lo cierto es que nosotros no tenemos un solo flete nacional. No, 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 todo bandera de conveniencia. Todo bandera de conveniencia, y acá también, porque eso son... La bandera de conveniencia son los fletes de... Ay, no me sale el nombre. Sí, países africanos que no tienen ni siquiera puerto ni ley marítima. Pero estas banderas... No, pero en el gran, los granos, a veces son fletes de los países que nos compran. Sí, 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 sí. Es diferente. Una cosa es el conferenciado, el flete conferenciado, y otra es el flete de granelero o granelero, o sea, de petróleo. Bueno, no tenemos nada. Ahí, así que los fletes se nos dan 3.000 millones de dólares. También. El cálculo es un número importante. Sí, 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 sí. Y lo seguro y todo lo que quieran. Bueno, hicimos ese cálculo y nos dio, bueno, el saldo, es una cuenta, y pusimos en el medio los 7.000 millones de dólares que necesitaba el gobierno, y además le pusimos como ingreso adicional para que nos diga lo que está retrasado a la liquidación de la cosecha. ¿Se entiende? Sí, sí. Que hubiese, digamos, bueno. ¿Qué número nos da? Y eso nos da alrededor del saldo, nos da, mire, alrededor de 12.000 millones de dólares. 12.000 millones tienen que, son necesarios. No, 12.000 millones que entrarían. Claro, sí. Pagándole al fondo, me quedarían como neto, pagando al fondo, pagando los fletes, obviamente, porque no, antes yo lo abarcaré. Después hicimos el ingreso de lo que viene de petróleo, porque el petróleo está subiendo, la exportación de petróleo, está subiendo la exportación de minerales, es buena. Hay 500 millones de dólares que ingresan neto de una cuenta que se llama informática, en el tema de balance de pago, que también es interesante empezar a seguir. A nosotros nos interesa mucho eso, ir viendo los números, hablar habla cualquiera, ir viendo cómo se manejan los números. Rubén, ayer, por segundo día consecutivo, cayeron muy fuerte los dólares y las acciones que cotizan en dólares, perdón, los bonos que cotizan en dólares cayeron muy fuerte ayer, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York cayeron también muy fuerte. Es como que algo se ha roto en el mercado, sobre todo en el mercado de bonos dolarizados. Hubo una distribución, algunos yo he leído por ahí comentarios y el carry trade se desactiva. Se está desarmando, algunos dicen, analistas financieros, se desarman las grandes posiciones en pesos para pasarse a dólares porque no le creen al Banco Central. ¿Cómo leen ustedes estas dos jornadas de fuerte caída de los bonos en el exterior? Los bonos argentinos, claro está. Mirá, nosotros teníamos alguna, en este trabajo nos da alguna línea. Uno de los componentes, en este artículo, ¿no? Uno de los componentes del movimiento de divisas del Banco Central son los encajes en dólares. Los encajes en dólares bajaron en febrero, barzo y abril, tuvieron resultados negativos. Los encajes, ¿qué son? Es la cantidad de dólares, lo digo a ustedes generalmente, los saben, los conozco, porque son muy profesionales, pero para el público. Es decir, la cantidad de dólares que tienen los argentinos depositados en los bancos, hay una parte que va al Banco Central, no recuerdo el porcentaje, y que se deposita en el Banco Central como reaseguro de esos depósitos, ¿sí? Entonces hay una relación fija, no me acuerdo si es el 20, no sé, la relación de encaje, el 30%, que yo pongo 200 dólares, 30%, digamos, me lo guardan en el Banco Central como una medida que alguno que haya respaldo que me lo devuelvan. Bueno, en febrero, marzo y abril, fíjate, hay un gráfico muy explicativo, en febrero, marzo y abril, el primer gráfico que hay, además el cuadradito celeste, bajaron los encajes. ¿Qué quiere decir? La gente sacaba los dólares y lo pasaba a peso. La gente y algunos... Sí, instituciones. ...de una empresa, etcétera, solamente Doña Rosa jubilada, y lo ponían en tasa de interés, digamos, y en mayo empezó a subir. Y vos ves... Y eso ya es un indicador que, bueno... Pero ahora... No me conviene tanto... Sí, 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 sí. ...en peor y en pena... Eso quedó claro. Pero si para comprar dólares hay que motivar una recesión, y por ende... Claro. Esta es la conclusión del artículo. Claro. Porque me quedan 12.000 millones y yo para importar, suponiendo... Porque yo, digamos, no tengo que tomar el valor de importaciones... No. ...de lo que está pasando ahora. Tengo que decir, bueno, voy al 2022, no agarro el 2023, porque es un problema de divisas muy fuerte. Voy al 2022, y yo resulta que necesito 12.000, necesito el doble para pagar las importaciones de abril a septiembre. Con lo cual, la única alternativa que tengo es pisar los pagos, que es lo que hicieron... ¿Qué es lo que están haciendo? ...pero que es deuda para adelante. Claro. No sé si... Sí, sí, sí. O provocar una recesión enorme. Yo quizás me estaba adelantando un poco, está bien enfrenarme, pero digo, si para comprar dólares hay que motivar una recesión, y por ende, no se puede recaudar lo suficiente vía impuestos... No, 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 sí, sí. Con estos recursos, digo, si no es con emisión, ¿con qué? Porque el mercado está saturado de bonos, de deuda, están cotizando por debajo de su valor. Toda una montaña de vencimientos de acá hasta fin del año que viene, hay una montaña enorme de vencimientos, amortizaciones y demás. ¿Qué nos espera? ¿Qué puede...? O sea, ¿soy muy pesimista o no estoy viéndola? No, yo creo... Nosotros, en el artículo, llegamos a la conclusión que le llegaba, le alcanzaba, esas 12.000 millones le alcanzaban... Estamos hablando siempre del semestre, abril, septiembre, ¿no? Que sería el semestre de acumulación, según las políticas del gobierno, ¿no? Que quiere abrir el septiembre. Entonces, le alcanzaban a la mitad de lo que necesitaban para pagar exportaciones y gastos y deudas, deudas internas. Sí, sí, sí. Porque acá están las... Nosotros suponíamos, o yo supongo que, bueno, a deudas internas, en dólares las puedo rolear, no sé, me junto con alguien con el que puedo hablar. Sí, 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 totalmente. Entonces, y las importaciones, lamentablemente, las puedo bajar, con lo cual, la única alternativa que tienen para llegar al cepo es una recesión pavorosa. Repito, tomé lo que serían las importaciones, ¿cómo se debe? Las importaciones en el 2022, un país en crecimiento. Sí. Entonces, digamos, claro, hoy en día debe ser menos lo que importa. Pero bueno, pero ahí está la medida. Claro. O recesión o endeudamiento. Por eso, y ahora voy a un segmento político, por eso, digamos, es tan importante para ellos o para algunos la ley base. Claro. No la ley base, digamos que está... La apertura económica, sí, 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 sí. Es la única forma. El RIGI y la liquidación del blanqueo de capital. Sí, es la única. Porque necesitan dólares. Claro. Entonces, el RIGI, y hay que decirlo en estos términos, el RIGI es un saqueo de la patria. Perdón que me pongan esos términos. Un saqueo de los recursos naturales. Porque también estamos haciendo otro trabajo, viendo cómo creció la industria automotriz en la Argentina, cómo creció la industria aceitera, cómo creció la vaca muerta, hasta que no crecieron con las prebendas que le está dando el RIGI a los exportadores, a los inversores. No, no. Rubén, le agradecemos muchísimo la posibilidad de conversar con usted. Ha sido muy amable. Muchas gracias a usted por ganarme.